Dos jóvenes que se vieron involucrados en un escándalo este fin de semana en una discoteca de la ciudad denunciaron públicamente al abogado Mauricio Peralta, porque supuestamente los amenazó de muerte con el arma de fuego que el jurista portaba. Él andaba con una mujer llamada Damaris Suhey, la mujer al salir del eclipse me lanzó un botellazo dándome en la parte de acá de la frente, la botella se quebró y me hirió la cara, entonces yo le dije a los de seguridad que me la sacaran que yo la iba a agarrar afuera. Al agarrar a la mujer y yo la agarré del pelo y le di, entonces cuando la tengo en el suelo, entonces el hombre me dijo te voy a matar porque estás agrediendo a una menor de edad, entonces yo le dije, se metió mi primo llamado Teófilo y le dijo no le dispares a ella, disparame a mí que soy hombre, entonces le dijo él, a vos también te doy, ahí se metió mi hermana y Ruth Vanessa Castillo y le dijo, también le dice, háganse a un lado y empujó a mi primo, el abogado, y le dijo, la voy a agredir, dice, porque ella, dice, está agrediendo a una menor de edad, que era Damaris, entonces yo digo que en eso llegó la policía cuando le arrimó la pistola a mi primo, le disparó a Teófilo, le disparó él, entonces disparó al aire cuando llegó la policía y la policía le miró todo eso, no sé si será que lo están apoyando porque él es un abogado, porque él dice que él va a quedar bien a donde sea, porque él es un abogado, entonces eso lo queremos ver más adelante, porque nosotros, la familia Castillo, estamos indignados porque la policía no, ni siquiera lo arrestó a él, solo le quitó la pistola y eso es lo que no estamos de acuerdo con eso, por las amenazas que él lo hizo. ¿Ustedes presentaron su denuncia esa misma noche? Sí, esa misma noche a la una y media de la mañana fuimos nosotros. La teniente Yesenia Rivera, vocera policial, confirmó que la policía recibió una denuncia en contra de Peralta por supuestas amenazas. El día domingo se nos presentó en la discoteca Eclipse una alteración, una discusión entre unas personas que participaban en la fiesta, donde se le ocupó al señor Mauricio Peralta un arma de fuego conteniendo cinco proyectiles, el que según ahorita las entrevistas iniciales nosotros tenemos que fue detonado un tiro, este está siendo investigado y verificado por el equipo de auxilio judicial. ¿Está detenido o deteniendo? Él no se encuentra detenido, está siendo investigado sin detener, se están realizando las entrevistas y está tipificado inicialmente el delito como amenaza. ¿Y él tiene el papel que le acrediten como dueño legal de estas armas que están debidamente registradas? Sí, el arma está legal, tiene documentación legal y lo que nosotros estamos investigando en sí es la falta o el delito que se presentó en la discoteca. ¿Cuál es el estado de obridad? Bueno, esas son, ahorita con la preliminar nos la tenemos el día domingo. Nosotros dentro de las investigaciones no podemos decir si es estado de obridad porque no está sustentado legalmente o dentro de algún examen que demuestre bajo qué circunstancias físicas o fisiológicas él se encontraba. Un equipo periodístico de TV Estelí intentó conocer la versión del abogado Mauricio Peralta, pero éste se negó a brindar declaraciones. Extracámara, lo único que se limitó a decir es que él solo sirvió de mediador en un conflicto entre jóvenes y realizó un disparo preventivo para dispersar a las personas que estaban peleando. ¡Gracias!